¿Dónde? Es que era el toque saca ¿Vamos a probar la pizza? ¡Jajaja! ¡Piso! Dime cómo moría, weón. Dale a poner una pizza Yo no estoy al lado ¡Chito! ¿Por qué está esta mierda acá afuera, weón? En el último momento, ¿cómo es eso? ¡Pencha de tu madre, weón! ¿Sabes qué? Pues no me acuerdo de Caleta, weón Anoche fue un... Fue un buen día, weón.